Hola, está bien como de palo y mirad el espectáculo de las olas que hay hoy, son impresionantes. Hemos salido esta mañana con 20 grados, el sol fuera y ahora de la tarde, que son cerca de la 1 y cuarto, pues tenemos unas olacas impresionantes, así que fíjate. Bueno, os paso un poquito para que veáis cómo está el mar. Vamos a ver, aca, para aca, voy a girar la cámara, ahora la giro, si puedo, no puedo, entonces que la cortaría, ahora me tomo todo de vida.